¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de un tema muy importante. ¿Qué debes hacer si se te acerca un perro sin correa? Hablemos entonces. Puede ser alarmante estar en público y cruzarte con un perro desconocido. Es posible que te sientas inseguro de qué hacer si se te acerca un perro sin correa porque no puedes predecir su comportamiento. Y si tu propio perro está contigo cuando se acerca un perro sin correa, es aún más difícil saber cómo reaccionará cada perro y qué podría suceder entre ellos. No solo necesitarás mantener a tu cachorro tranquilo, sino que querrás calmar tus nervios y hacer todo lo posible para disolver la interacción. Te daré una guía sobre qué hacer exactamente cuando se te acerca un perro sin correa para que tú y tu perro se mantengan a salvo. 1. Reconoce los peligros. Si un perro sin correa se les acerca a ti a tu mascota mientras pasean, es vital reconocer los peligros. Tú o tu perro podrían sufrir lesiones graves, incluso si el perro sin correa parece amistoso. Es importante reconocer que incluso los perros con buenos modales pueden reaccionar agresivamente si se enfrentan a otro animal durante un paseo. Ciertamente existen otros riesgos también que son persistentes y que también deben considerarse, uno de los cuales es la transmisión de enfermedades entre animales, como la rabia por ejemplo. 2. No intentes atrapar al perro. Podría ser un perro callejero o de la familia que de alguna manera escapó de su dueño. De cualquier manera, este animal que deambula libremente puede estar ansioso y en alerta máxima. Si bien las personas bien intencionadas a menudo intentan atrapar al perro, hacerlo puede ponerte a ti y a tu mascota en una situación insegura. Llama al control de animales local en su lugar. 3. Siempre lleva golosinas. Debido a que nunca se sabe qué tipo de criatura podrías encontrar mientras paseas por el parque o en un lugar nuevo, puede ser inteligente llevar siempre golosinas en tus caminatas con tu perro. Se recomienda arrojar un gran puñado de golosinas hacia el cachorro. Mientras el perro sin correa olfatea las golosinas, puedes alejarte con cuidado. Asegúrate de vigilar al perro sin correa mientras te alejas. 4. Evite el contacto visual. Si no tienes golosinas, se recomienda pararte erguido y mirar en la dirección del perro sin correa sin mirar directamente a los ojos del perro. A partir de allí, puedes alejarte lentamente dando un paso hacia atrás o alejándote en ángulo. El objetivo es asegurarte de seguir mirando al perro pero sin hacer contacto visual. Si tu propio perro está molesto, usa una golosina para atraer a tu perro en la dirección en la que debes ir, pero debes hacer todo lo posible para mantener tus ojos en el perro sin correa en todo momento. Sigue moviéndote hasta que estés completamente fuera de la vista del perro sin correa. 5. Mantén la calma y no hagas movimientos o ruidos repentinos. Aunque no es fácil mantener la comportura cuando estás temblando de miedo por dentro, mantener la calma podría mantenerte a ti y a tu perro a salvo. Un comportamiento tranquilo se contagiará en tu perro y con suerte facilitará una interacción más benigna. Como los animales sin duda pueden captar los cambios en el lenguaje corporal, asegúrate de que tus movimientos sean lentos y no amenazantes. Es crucial en situaciones de alto estrés como estas. No significa que no debes hacer movimientos significativos ni sonidos agudos, pero evítalos con tranquilidad, lento y constante. Dile siéntate con voz segura. Si te sientes lo suficientemente tranquilo para probar esto, di siéntate en voz alta y segura al perro sin correa y luego haz una señal con la mano para decirle siéntate. Para hacer esto, debes dejar que el brazo cuelgue a tu lado con la palma hacia afuera, hacia el perro sin correa y luego levantarle el brazo hasta que apunte al cielo con firmeza. Muchos perros conocen la palabra siéntate o la señal manual de sentarse y se detendrán y se sentarán cuando hagas esto. Tan pronto como el perro se detenga y se siente, tírele golosinas en su dirección. Es casi seguro que el perro se detendrá para comer las golosinas, lo que te da la oportunidad de alejarte con atención. 7. No corras. Si bien cada hueso de tu cuerpo puede decirte que corras lo más rápido para que puedas alejarte de un perro que no conoces, el enfoque opuesto es más seguro. Te aconsejo que no debes huir de la situación, ya que esto puede instigar a una reacción más agresiva por parte del perro que se acerca y que está sin correa. En cambio, debes retroceder gradualmente y con calma. Así que ya sabes, estos consejos son vitales cuando te encuentras con un perro sin correa y si estás con tu perro aún más. Si no te has suscrito al canal, debes hacerlo ahora mismo. Como ya te diste cuenta, es importante para ti y tu perro conocer todas estas cosas. Un abrazo, cuídate mucho, cuida tu mascota y nos encontramos en un próximo vídeo.